Muy interesante y agradecer y mencionar la participación del Vasco de Camping, por lo que supone de esfuerzo para conocer nuevamente el territorio de esta unión de salidas guiadas de montaña y el mix muy interesante de salida guiada de montaña con eventos culturales como este, que a fin de cuentas viene a reforzar un poco la vinculación de la capitalidad no solo de Nosti, sino de Concepisco como territorio cultural. Muy interesante.